Vamos a qué va a pasar con las tarifas. El gobierno en realidad todavía no hizo anuncio respecto de qué va a pasar con la clase media y los que todavía tienen tarifa social. Lo que está pasando es la quita de subsidio y suba de tarifa para los R1. Hay que sentarse y mirar la factura y prestarle mucha atención. Sobre todo porque ahora viene a la electricidad, se suma la suba del gas y a partir de ahora empiezan a hacer aumentos mensuales. Con dos sectores, luz y gas, que ya empiezan a tener mayor peso dentro de la canasta de gastos de una familia. Alejandro Einstos es licenciado en Economía, trabaja en el Instituto de Energía Moscón y enseña la uva. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahora que arranca mayo, ¿cómo va a impactar la quita de subsidios? Si bien todavía sectores medios y sobre todo los sectores con tarifa social no se han visto del todo impactados. Bueno, así es. Están llegando las facturas eléctricas con los aumentos aplicados a partir del 1 de febrero. Esos aumentos tienen una demora en la implementación, en la llegada, en el impacto en la factura final de la familia de aproximadamente 60 días. Y eso, bueno, lo estamos recibiendo ahora. Ah, son ahora. Claro. Tanto hogares como comercios e industrias, que son los que más ven afectar el nivel de la factura, ya que tuvieron una drástica reducción de los subsidios, digamos. A cero los subsidios de esos sectores y a las familias, como vos decías, del nivel 1 de altos ingresos. Entonces, el resto de las familias, ingresos medios e ingresos bajos, no han tenido cambios sustanciales en el valor de la factura. Sí tuvieron en el AMBA aumentos en los cargos de distribución y eso explica los aumentos en esos sectores. A partir del 1 de abril comienzan los aumentos del gas, que tiene un esquema parecido al que se comentaba de energía eléctrica. Quita en comercios e industrias y en N1 y un cambio en N2 y N3. Sin cambio con N2 y N3. O sea, el gobierno postergó el impacto sobre sectores medios y de ingresos bajos. Así es. Eso, digamos, podríamos decirlo de alguna manera en que el gobierno todavía no termina de implementar una tarifa social. Este anuncio de las canastas básicas energéticas que hizo el gobierno en una audiencia pública hace pocas semanas no se termina de implementar. Y eso es, digamos, un problema serio en un entorno donde el 50% de la población es pobre. Y sin un esquema de tarifa social entiendo yo que el gobierno todavía está calculando o no sabe bien qué hacer con dos tercios de las familias de la Argentina, que es lo que representan estas familias N2 y N3. Claro. Te hago una consulta, Alejandro. Hay que mirar las facturas, ver si uno es N1 y nivel 1 en este caso. ¿Quién es N1? Y en caso de que alguien crea que no es N1 o que no debiera recibir el incremento tal como lo está percibiendo, tiene que ir y presentarse ante la compañía, supongo. Sí. Los registros están abiertos en la página todavía de la Secretaría de Energía. Vos, digamos, para tener subsidios. Si no estás comprendido en algunos estratos sociales, como por ejemplo jubilados de la mínima, siempre con tu medidor a tu nombre, ¿no? A tu nombre, sí. Si sos jubilado de la mínima, si cobras algún plan social, si sos trabajador de casa de familia, etcétera, deberías acceder al subsidio de manera automática. Si no es así, te tenés que inscribir en la página de la Secretaría de Energía y hoy por hoy te aplican el subsidio de manera automática. Vos pensá que, digamos, eso te va a impactar, no en la factura del mes siguiente, sino en la del mes de 19, en 45 días aproximadamente. Después, los sectores medios son por debajo de una X cantidad de salarios mínimos, ¿no? De ingreso familiar. Sí. Hoy estás en un nivel de... son salarios menores a 2.400.000 pesos. Menos de 2.400.000 pesos. Sí, sí. Y mayores a 690.000 pesos. Ahora hay una cuestión... Son tres salarios. Tres salarios. Se nos agarra como una fritanga en el teléfono. Una última cosa, Alejandro. El tema... Tenemos una fritura fatal, ¿no? Ya está. Bien, entonces, el N1 nos fijamos en las boletas respecto de cómo viene la quita. O sea, si sos N1, te sacaron los subsidios. Y en el caso de los comercios, es indistinto si sos una gran empresa que si sos una pyme o un kiosco. Da lo mismo. Todos quitas el subsidio. Así es. En comercios y industrias, todos han perdido los subsidios, como también han perdido los subsidios todos los organismos oficiales y organismos no gubernamentales, como clubes, etc., que han visto su factura. Bueno, el ejemplo de la factura de las universidades que tanto tuvo en la agenda en las últimas semanas, digamos, es un ejemplo de esta quita de subsidios. Claro, claro. Los consorcios están impactados porque se consideran como pymes. Claro, claro. Bien. Alejandro Eintos, es licenciado en Economía del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Gracias, Alejandro. Buen día. No, a vos, María. Hasta luego. 6 y 54 de la mañana. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalízate con la App Club Día y obtené más beneficios. Ahora escuchá estas ofertas. Buen día, llegas. Hasta el miércoles primero de mayo. Anco por kilo 300.